Perre Mueva Y quiero ver la mano bien arriba del boliche, las palmas arriba, va Ella es una guacha trepida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve y te apoya con todas esas cosas Esa mami me gusta como lo hace Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha Quiero que retumbre la naga Ese booty rebota, rebota Para que la cocina baile Sacude la cadera, disquera pa' derecha, vente pa' la tra Vente pa' la tra Vente pa' la tra Vente pa' la tra Vale mami muevelo Múbelo, múbelo, baby ven sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Dale mami, múbelo, múbelo, múbelo Baby ven sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Ahora vas a ver Más rapido Lo que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Boom, 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 boom ¡Gracias!